... Buenas tardes, estamos aquí para hacer otro lanatua. Hoy presento yo porque no está yo, se va por temas laborales. Hoy estamos en el bar Maya que han reinaudado en la calle Fonterrabia. Los Ángel, hemos sacado la liga. En los últimos cuatro partidos no hemos estado finos. Ahora viene lo bueno esta semana, primer partido de playoff. Buenas tardes, Joseba, perdón, David. Sí, no hemos acabado bien la temporada. Parece que la tónica general, los comentarios, los rumores que se oyen por las tribunas de que se ganó la Copa Federación, se ganó al Madrid, que ya estaba todo hecho. Y bueno, pues hemos tenido un final de temporada un poquito malo, un poquito irregular para lo que estos chavales nos pueden ofrecer. Ahora tenemos la semana que viene el primer partido de playoff. Está complicado, tenemos que dar la vuelta al juego que están haciendo. Lo que ha dicho Aitor, psicológicamente también están un poco tocados. No sé, tenemos que ser un poco fuertes. Si de la misma manera que a mediados de temporada éramos el mejor equipo del grupo, que hemos llegado a ser el mejor equipo del grupo, 11 jornadas sin perder o 12, corrígeme si me equivoco. Nos vemos ahora en una situación de que los últimos cuatro partidos hemos cagado. Hemos cagado, pero de una manera impresionante. Se les ve mi sensación, la sensación que yo veo, que mucha gente de la tribuna, de la zona fumadores, como donde nos ponemos nosotros, ve y dice y comenta de que estos jugadores ahora mismo están desenchufados y parece que ya está todo hecho. Y no es así. Puede ser o puede, no. Vamos a comentar un poquito los últimos partidos rápido. Vale, vamos a comentar, vamos a empezar con el partido del Rayo. Se pierde un partido allí que ellos llegan dos veces bien, nos meten dos, pero nosotros pudimos meter. Es un partido que lo puedes perder, juegas contra un equipo que está jugando la vida, vienes tú de ganar Madrid, de haber hacido una semana, de haber ganado la Copa de Hacienda también. Partido de mucho, lo pierdes. ¿Cómo viste tú aquel partido en Madrid? Mira, yo vi un partido que se nos fue en tres minutos por errores, por errores nuestros que cometimos porque en ese partido, en el minuto 30 de la primera parte, podíamos ir 3-0 tranquilamente. Hicimos una primera parte, que no te voy a decir la mejor la temporada, pero sí una de las mejores de toda la temporada. Y en cuestión de 30 minutos que podíamos ir, como te digo, 3-0, nos pusimos en un 2-0 por errores clamorosos de la defensa. Y luego nos supimos intentar levantar el partido porque, claro, ellos con 2-0 se cerraron muy bien y no nos dejaron hacer mal. Entonces yo creo que ese partido finiquitado en dos minutos por errores nuestros más por méritos del rayo. El partido de Las Palmas pone que al general domina la reunión en casa, empieza el partido muy bien, nos ponemos, nos vamos a iniciar el descanso y se acabó la reunión. Segunda parte, de Las Palmas. Sí, estoy contigo. O sea, fue pitar el final de la primera parte el árbitro y la reunión desapareció del campo cuando fuimos en una primera parte superiores, pero completamente. Y claro, ellos no tenían a qué perder y yo sobre lo que vi en el campo, pusimos un centrocampista más, ahogar al Real Unión y lo consiguieron que a falta de cinco, o sea, perdón, al comienzo de los cinco primeros minutos nos habían igualado la contienda y la reunión desapareció, la segunda parte desaparecida. Yo viendo a un Ike Rodillar desconocido, viendo a un Juan desconocido, que no enganchaban un pase con otro en condiciones y claro, y Las Palmas no tenían nada que perder y íbamos a por el partido y se nos fueron a por el partido que, de hecho, pues mira cómo fue, que nos lo robaron. O sea, no nos lo robaron, a ver, vamos a ver, nos ganaron, o sea, siendo mejores que nosotros. En la segunda parte nos dio un repaso Las Palmas, para mí nos dio un repaso de fútbol y de situación en el juego y de que parecía que el que se lo jugaba todo eran ellos en vez de nosotros. Cuando era al revés, que nosotros no nos jugábamos gran cosa, pero sí nos jugábamos en meternos ahí, habiendo perdido el partido anterior de Vallecas. Sí, ahí estoy contigo. Luego, partido de Conqués sin comentarios. Tremendo. Si me despecé al rival, para esa casa del último que le he llegado, habría que haber ganado. No puede ser que el último te gane en su casa, después de no sé cuánta jornada sin ganar, casi sin gente en Cuenca. Partido a las 4 de la tarde, un domingo, con mucho sol, eso también influye, pero no es excusa para un equipo como el Rao Unión perder en Cuenca. Yo creo que no, David. Yo creo que no, David, porque el sol era para los dos, no solo para Rao Unión. Y el Rao Unión hizo en Cuenca un partido, yo creo que de los peores de toda la temporada, sabiendo lo que se jugaba, que teníamos que amarrar ese resultado, esos tres puntos, para habernos ido tranquilamente al playoff. Y fue al contrario, que hubo cuatro goles en ese partido y ninguno los metió en Rao Unión. ¿Me entienden? Ninguno metió en Rao Unión. Y ya llevábamos una dinámica de Las Palmas, poder haber empatado en el último minuto con Galán, con toda la portería falló, Vallecas, superiores, la primera parte, en dos minutos se nos fue el partido. Entonces, el partido de Cuenca yo pensaba, creía que era clave para haber certificado el playoff, ya que no pudimos hacerlo los dos anteriores. Y resulta que lo hicimos muy mal. El jugador ese del Cuenca, que nos metió dos golazos, porque hay que decir que fueron dos golazos, que a ese hombre, con todo mi respeto, no le vuelve a salir dos goles así, de 100-1. Y le salieron, le quitó las telarañas a las escuadras del campo, de la portería del Conquense, y hicimos un partido muy malo en Cuenca, tío. No apareció la conexión, siempre que tenemos Eneco, Juan, Rode, o sea, llevábamos varias jornadas que esa conexión no aparece. No aparece y no sé qué está pasando, de verdad, no sé qué está pasando. Y es una pena porque el partido de Cuenca era vital. Y yo el otro día rebatía con una aficionada del Real Unión y me decía que no, me rebatía de que el Real Unión no se ha metido, o sea, se ha metido en playoff por méritos propios. Sí, ha hecho una muy buena temporada, creo que estarás conmigo ahí, pero el Real Unión se ha metido de rebote en el playoff. De rebote, es mi opinión, ¿eh? Ojo, es mi opinión porque ha hecho una temporada muy buena, pero los últimos cuatro partidos, que eran los que teníamos que haber certificado meternos en playoff por equipo, por superioridad, por el fútbol que habíamos hecho hasta el momento, no lo hemos conseguido. Y nos hemos metido en el playoff, David, porque el Baracal lo empató. Bueno, yo no estoy contigo ahí, ¿eh? No, yo no estoy contigo. Yo siempre digo que una liga es regular, hay que ser regular, si quieres estar en playoff. El Real Unión está en playoff porque ha sido, ha habido cuatro equipos más regulados que los demás y son los que están en playoff. No hay más. ¿Que ha perdido los últimos cuatro partidos? Pues los ha perdido. Es el único equipo de casi toda segunda vez que ha jugado más partidos que ninguno otro. Sí, sí, sí. Tú no te cuenta que en la Copa de Federación los tres últimos viajes han sido Baleares, Castellón y Linares. Han hecho pretemporadas para no tener que venir y el equipo ha llegado, han salido, sí, pero ahora ya verás que el domingo o el sábado cuando sea el partido van a salir enchufadísimos. Yo sí, es que eso es lo que espero, David, eso es lo que espero porque ha sido una temporada dura, ha sido una temporada larga en la cual se han alcanzado objetivos en los cuales desde cuando empezamos la temporada nadie soñaba, nadie soñaba en eso. Hemos conseguido ser campeones de la Copa de la Copa Federación, nos hemos conseguido meter en playoff, pero también hay que ver, David, que los últimos cuatro partidos, cinco partidos en Real Unión no ha sido el Real Unión que todos hemos visto durante la temporada. Hemos aguantado en el playoff porque mientras hemos ido pinchando nosotros, teníamos un colchón de puntos que nos ha ido seguir estar ahí porque los otros equipos que estaban metidos en la lucha del playoff han ido pinchando también, David, porque si no ellos no pinchan, nosotros estamos fuera del playoff. Entonces, el colchón de puntos que conseguimos, gracias a Dios, nos ha salvado para meternos ahí. ¿Qué hablamos del partido de ayer? Bueno, a ver, del partido de ayer yo creo... Hay que decir una cosa, del partido de ayer había muchas novedades en el equipo, Zulaika reservó ayer muchísimos titulares para el partido de este fin de semana. El 60% de jugadores titulares faltaron en el equipo que les echamos en falta y se notó, se notó esos jugadores, a pesar de que Mikel, Enek, Hicieron todos, Saiza hicieron un gran trabajo, se notó la falta de partidos de Iriondo, se notó la falta de partidos del lateral, el 3 como Ibarbia creo que era. Se notó esos jugadores que no estaban con el ritmo de competición que tenían los otros jugadores, yo creo que ahí se nos terminó. Yo creo que como ya estamos en playoff, hombre, no le da, conociendo a Itors, por supuesto que no le da igual ganar que perder, pero tampoco le importó como perder mucho. A mí me dio la sensación como que le daba igual quedar el tercero que el cuarto. Me dio esa sensación a mí ayer. Y guardando jugadores para eso, claro. Pensándolo te da casi... Te da casi... Casi igual, claro. Ahora tenemos que jugar tres eliminatorias. Sí, 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 sí. Es que des tercero, quede cuarto, David, tenemos que jugar tres eliminatorias. Nadie te garantiza... El quedar campeón de grupo no te garantiza que vayas a subir, porque se ha visto estos años atrás que ha pasado con otros equipos, campeones de grupo, una temporada regular tremendamente buena, 10 puntos de diferencia, 12 y se han quedado en segunda vez. O sea, el quedar tercero o cuarto, el tema factor cancha, que a algunos les gusta jugar, como otras veces hemos comentado, a algunos les gusta jugar el segundo en casa por el apoyo de la afición, a otros les da igual. Ahora mismo pues tenemos el factor cancha en contra. Hemos demostrado durante toda la fase regular que somos capaces de ganar a los mejores, pero también hemos demostrado que somos capaces de perder con los peores. Entonces, pues bueno, ahora Aitor hará hoy un trabajo con Manu Merino y con todo el grupo de que yo creo que sacaran esto adelante y el play-off es la lotería, tío. Ahora, el play-off es la lotería. El play-off. Ya sabemos uno de los tres que nos pueden tocar. Sabemos que es el Huracán de Valencia, sabemos que es el Huracán Murcia y el Real Murcia. El Real Murcia, mucho es. Tenemos que viajar a Levante. A ver si lo sacamos para adelante. Yo creo que va a ser un partido bonito el que se juegue en Gal. Cualquiera de los tres equipos sea un equipo bonito. Está claro que ningún equipo va a ser fácil, David, en este play-off. Haya quedado cuarto en ese grupo cuatro o tercero en el grupo dos o primero en el grupo uno. Cualquier equipo que nos toque en play-off está ahí por ahí porque ha hecho una temporada muy buena. Y todos se temen a todos. Aquí todos se temen a todos porque, como hemos dicho, no te garantiza. El ser campeón no te garantiza que vas a subir a segunda. Lo único que te da un plus de que tienes un... Si no lo pasas a la primera, puedes pasarlo a la segunda jugando tres eliminatorias. Es lo único que te garantiza. Entonces, el premio está ahí. Vamos a disfrutarlo, vamos a jugarlo y que sea lo que Dios quiera. Son 180 minutos. Hay que salir a Mojil, como se dice. Hay que intentar pasar la eliminatoria. Sí, sí, sí. Yo creo que sea el equipo que nos toque, tanto cualquiera de los tres, has comentado, el Unión no se va a achicar con ninguno. La Liga ya ha terminado. El puesto es el que hemos ganado por méritos propios. Estamos ahí y ahora que nos venga a quien sea, llámese X, me da igual. El Real Unión está capacitado para jugar y ganar contra el que sea. Llámese Cádiz, llámese Murcia, llámese Oviedo, equipos históricos de la primera división. Me da igual. El Real Unión también es histórico y como equipo ha demostrado este año que puede plantar cara a cualquiera. Ahora, el trabajo es de Aitor, que tiene que dar la vuelta a estas últimas jornadas que han sido un poco negativas en el nivel futbolístico y en el nivel moral de ellos. Aitor es el que lo ve todos los días. Me imagino que estarán fastidiados, como vimos ayer en ECO cuando falló el penalti. De la rabia que tenía. Al que le tiene que tocar dar la vuelta es Aitor y a su grupo. Y yo creo que lo van a hacer y lo van a conseguir. Y yo confío en el Unión. En esos play-offs. El Unión, yo creo que es el que hemos visto en el mes de abril, marzo. Mayo también ha estado bastante bien. Yo creo que vamos a estar muy bien. Se va a competir bien, se va a jugar bien. Lo que dices tú de equipos históricos. Todos los que están en el play-off son todos de equipos históricos. Hay un dato. El Lleida estaba hasta ayer antes de jugar en play-off. El Lleida está fuera del play-off. Está fuera del play-off. Y es otro histórico de la primera emisión. Sí, por eso te digo, David, que no hay equipo fácil. Somos cuatro grupos, cuatro, 16 equipos que van a luchar por cuatro plazas a muerte. Y cada uno va a pensar que nosotros podemos. ¿Me entiendes? El Cádiz va a pensar que puede. El Hércules va a pensar que puede. El Murcia, el Lucán, el Huracán, el Unión, podemos. Porque yo confío ciegamente en este grupo. Y después de la temporada que nos han hecho, como para no confiar en ellos, en que no vamos a sacar adelante. Pero son 180 minutos de cada eliminatoria, pues que va a haber que trabajar. Y dejarnos los cuernos ahí. Sí, hay que decirle a la afición que estos partidos se juegan en casa. Hay que bajar en manera todos a GAL. Todos a GAL. A los jugadores, al técnico, le hace falta la afición. Le hace falta la afición, como el Lleida del Castellón. Hay que bajar a GAL, hay que animar, hay que achuchar. Que sea un campo estil para los equipos que vienen de fuera. Sí, que lo tengan difícil tanto en el nivel aficionado como en el nivel futbolístico, que el equipo se lo va a poner difícil. Porque saben todos, Eneco, Juan, Goico, Sanfino, Termin, Sisa, Gaisca, todos los jóvenes, todos saben lo que significa un play-off para un equipo como Real Unión. Entonces yo creo que todos se van a dejar los cuernos. Real Unión es un histórico de los play-offs. Sí, sí. Tú te das cuenta, de los últimos diez años hemos jugado cinco play-offs o seis. Sí, yo creo que es el equipo que más play-offs ha jugado en estos últimos diez años. Entonces esto tenemos que aprovechar. Más que nada aprovecharlo en el campo. Y tú que has ido todo el año a GAL, yo que he estado todo el año en la Copa Federación, me la he tragado desde el primero hasta el último. Los días que hacía menos cero grado, o sea, ahí estaba, tú sabes. Entonces, a mí estos chavales, este grupo me ha demostrado, como me dijo el día a la final Manu Merino, que estuve hablando con él, que le mando un saludo si lo ve. Me comentó que si lograban enganchar a los veteranos, tenían mucho ya ganado. Y lo han conseguido. Lo han conseguido porque se ha visto que esto es una piña, esto es un grupo que van todos como los de Fuentobojuna, van todos ya una. Y entonces ahora están metidos en un play-off que a principio de temporada nadie pensaba. Tú date cuenta, el 14 de julio, cuando empieza la pre-temporada, tú no ibas a pensar que cuando acababa la liga íbamos a jugar un play-off. Había seis jugadores delanteros, o seis o siete, quedaban a mal. O sea, estaba el equipo para hacer. Y mira qué equipo han hecho. Han hecho un equipo entre veteranos y jóvenes y alguno que nos ha dejado la Real. Fíjate qué equipo han hecho. Algo impensable. O sea, la pentemona, tenemos el play-off. Es el premio, es la guinda. Bueno, la guinda del pastel sería subir a segunda. Sería la bomba, ¿sabes? Pero yo creo que si en el play-off de la reunión cayera a la primera, Dios no lo quiera, o a la segunda, que Dios no lo quiera, o nos quedáramos en las puertas, que Dios no lo quiera, ojalá quiera que seamos los que subamos. La reunión ha cumplido 100%. Para mí, mi opinión es que, aunque no se suba a segunda división, solamente ya con lo que ha hecho este equipo, para mí está la temporada cubierta y requete cubierta. Sí, hombre, la guinda del pastel sería en el año del centenario, ganas la copa, juegas el play-off y subes a segunda. O sea, sería la guinda, no, el guindón. Sería el guindón, pero claro, es lo que te digo. Si no se consigue, no hay que decir, joder, que no han hecho nada, que no han corrido. No, o sea, han hecho un temporadón, tío. Han hecho un temporadón, tío. Esa es mi opinión. Y de ahí ha habido la... Tú date cuenta que este año el grupo, había muchas ciudades de provincia. Hemos estado juntos contra Toledo, contra el final del Madrid, que se ha quedado fuera del play-off. Maracalos, Cuenca, Guadalajara... Yo era de los que a principios de temporada... Huesca. David te decía, yo era de los que pensaba que esta temporada se iba a haber sufrido. Yo era de los pesimistas que había, que decía, este año nos va a tocar sufrir. Y encima, viendo de que estábamos en julio con la pretemporada empezada, no teníamos el equipo cerrado, porque teníamos siete, ocho jugadores, y todos los jugadores que teníamos eran, pues, Goico, Termin, Juan, jugadores veteranos, que ya me dieran veteranos a mí así, ¿eh? Ya me dieran veteranos así. Entonces, yo veía que iba a ser una temporada difícil. Nos iba a ser confiados en salvarnos, pero no más. Salvarnos y punto, incluso ni meterme en Copa. Yo era de los que pensaba que Raúñon, si se salva este año, contentos iremos. Bueno, lo bueno es que se han conseguido dos cosas. El play-off y en el año que viene, disfrutamos la Copa del Rey. Sí, sí, sí. Es una cosa... Y el título que hemos ganado de campeón de la Copa Federación, que no se le olvida a nadie, que es el tercer trofeo más importante después de la Liga y la Copa del Rey. La Copa Federación es el trofeo más importante en el fútbol español. Y lo ha ganado nuestro equipo, el Unión. O sea, que eso no hay que olvidar. Y el premio de lo que hablamos, de play-off, de haber metido el equipo entre los cuatro primeros, siendo una temporada tan cumplida, con tantos filiales... Yo quiero... Yo aquí quiero mandar... Me ha parecido... Ha hecho un trabajo especialmente bueno el cuerpo técnico del Real Unión, a la cabeza y torzo laica. Sí. Que llegaron, como estás diciendo tú, con gente veterana, gente joven, gente que subía del juvenil de la Real, que nos lo han dejado. Ha hecho una temporada impresionante. Lo han cuadrado, lo han cuadrado, sin conocer a los jugadores, que bueno, los conocerían, los conocerían, pero no muy directamente, porque claro, referencias de jugadores, a Hector se los sabrá todos, de dónde viene cada uno, tal cual, pero de trabajar con ellos, creo que cero, cero, con pocos habría trabajado. Ya ha cogido un grupo para él, novedoso, en los jugadores, de que no había trabajado con ellos nunca, y ha sabido hacer un grupo, unir un grupo, como te repito, que me dijo Merino, que si conseguían que los veteranos se engancharan, tenían mucho ganado. Y consiguieron que se engancharan y, hostia, o sea, tanto Ricardo Costa, como Merino, como Aitor, como el otro, o sea, que ahora mismo no sé el nombre, Ivón. Han hecho, el grupo que le han dado, han dicho, tenéis este equipo, este grupo, estos jugadores, a ver qué hacéis. Y vamos, para mí, cum laude, o sea, ¿qué quieres que te diga? Aparte de ver cómo es Aitor como entrenador, tremendo, tremendo como entrenador. Sabe leer los partidos, sabe comunicarse con los jugadores, es joven, que eso es muy importante. Ya tiene, quieras o no, tiene una trayectoria, estuvo en el sexto, al lagun, casi le hace ascender a segunda D, un lagun o nada, a Peitia, fíjate, tú imaginas, en a Peitia, un lagun en segunda D. Fue el año de nuestro ascenso. Eso es, fue el año de nuestro ascenso. Entonces es un hombre que sabe manejar muy bien un vestuario entre veteranos y jóvenes, y que para mí tiene un futuro en el fútbol Aitor tremendo, tío, tremendo. Y ojalá se nos quede con nosotros. Sí, y con todo esto, vamos a decir, el domingo, el sábado, todos a una, hay que bajar a animar a los chavales, hay que dar guerra, y ahora a partir de las cinco esperaremos el... aquí nos toca. Hay que decir, hay que decir que a la afición de la Unión, que vayamos yo, que yo ya lo he hecho en mi casa particularmente, tengo los dos balcones ya con el Niere Churibels, y bien esa o bien la nueva del centenario, Irún tiene que estar engalanada de todas las banderas de la Unión. Que los jugadores cuando estén con las parientas por el Paseo Colón, vean los balcones, que la afición está con ellos, que lo sientan desde ya, eso, que la afición venga, ponga sus banderas y como dices tú, el domingo todos a Gal, Niere Churibels, y todos a una, como lo de Fuente Agujuna, y pa'lante. Y si sale, bien, y si no, chapó, por todos. A ver, hay que pensar, este equipo va a salir pa' arriba, y esta semana, en la primera parte del pleito, lo vamos a ganar seguro en casa. Con los jugadores y la afición, el Unión campeón. Con los jugadores y la afición, el Unión campeón. Es que estoy sembrado, macho, es que estoy sembrado. No, pero es verdad, tenemos que estar todos a una. Y repito, se consigue el premio, ahora vamos a ir, como decía Aitor, vamos, nos decía Aitor, jornada a jornada, ¿no? Bueno, ahora eliminatoria, eliminatoria. Vamos a ver la primera. Cuando pasemos la primera, hablamos de la segunda. Que no pasamos la primera, no pasa nada. Ole vuestros huevos, tío. O sea, habéis hecho algo que nadie creía hacer. Tenéis la temporada más que ganada. Ojalá, ojalá tengamos la guinda, ¿no? El guindón de estar en segunda y enfrentarnos con todos los equipos de segunda. Ojalá, pero que si no, pues tenemos que seguir contentos con lo que ha hecho este equipo este año, tío. O sea, así de claro. Bueno, pues terminamos o seguimos. Con todo y esto. Les doy un recabo a los de mi ex. No me dejáis. No, vamos a tener la fiesta en paz. Saludos para los dirigentes del Veovia. Con todo y esto, una oponión. Oponión grande. Y vamos a los play-offs y que sea lo que Dios quiera, David. Oponión. Gracias. 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 Gracias.